¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! A vísperas de la Nochebuena, la Municipalidad Provincial de Guaura realizó una gran chocolatada donde se entregó juguetes a miles de niños de nuestra provincia. Actividad se desarrolló en el Coliseo Cerrado del IPD Santa María. Eso es lo que se disfruta en estos días, no solamente hay que ver el tema de la ciudad, sino también el sentido espiritual que tiene la Navidad. Y creo que de eso se trata, de poder compartir un momento con la gente que menos tiene y que gracias a Dios podemos hacerlo, que pasen un momento agradable. Los niños y los padres también, porque aquí están los padres, o las madres sobre todo, que han participado. Creo que eso es lo que a uno también le alimenta el espíritu, independientemente de todos los problemas que uno pueda tener. En su alocución, la autoridad de DIL indicó sentirse muy contento con el apoyo brindado a los que menos tienen y deseó una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo, anhelando que se cumplan las metas y objetivos emprendidos por cada familia. Hay alrededor de, yo creo que más de 4.000 niños, pero lo bueno es que todos están recibiendo sus regalos, han pasado un momento muy agradable también, un show artístico, un show infantil, que ha sido, al parecer, del agrado de todos, de todos, yo compartiendo también con nuestros regidores. Además de poder enviarle a toda la provincia de Guaura un abrazo fuerte por esta Navidad, a través de mí, de toda esta cantidad de gente, que yo sé que en cada uno de los hogares humildes va a llegar ese sentimiento de fe y de amor que todos tenemos que tener, y sobre todo en estas fechas que el corazón navideño se abre. 4.000 fueron los juguetes que se repartieron a los niños y niñas de los diferentes distritos de nuestra jurisdicción, quienes además disfrutaron de un lindo espectáculo brindado por la ex participante del programa Esto es Guerra, Zully Sáenz, con su show Gatimanía. Ya de la Navidad, a vísperas, a pocas horas prácticamente, de la Navidad, feliz de compartirlo acá con toda la gente de Huacho, que no es primera vez que me recibe con mucho cariño, y gracias al alcalde Beto Barba por permitirme venir ahora por este evento tan esperado, tan grande, con tanta gente, tantos niños, que la verdad... Más de 3.000 personas, ¿no? Más de 3.000 personas y para mí eso es mi regalo de Navidad.